Estamos donde Nacho? En el tram de Lacan. En la línea 3. El Campello. Luceros. Este se va a Avenidor Intermodal. Míralo. Estamos usando. Este sale hay 12. Este ahora saldrá hacia allá. Este es el más caro. Dice que sale hay 12. ¿Cuánto tarda? Este ahora saldrá. Hacen dulce. Que pasada. A Avenidor se va. Línea 1. Igual luego venimos en uno de esos. Papá, este hace. Hay 12 juntos. Papá, este hace. Ya lo sé, Nacho. Es como en Valencia. Mira que suavecito va este. ¿Por dónde se oye papá esto? Ahora lo iremos. Aquí no, a ver si me hago con él. Sí. Bueno, pues ahora la iremos. ¿Estás contento? Cuando quieras empieza, eh. Ya está empezando. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Próxima parada. La barraca. La barraca. La barraca. La barraca. La barraca. Hay 22 grados por la noche. Casi no. No, no es muy bien. No, no, no. No. No es muy malo. No, no, no. Hacemos los primeros que vamos a pagar, ¿eh? Sí. Sí. ¿Pero no más tienen estos ahora, papá? Ahora lo veremos, Nachi. Yo no me lo sé. Ahora todo lo que me estás preguntando lo tenemos que ver. Poco en poco, ¿vale? Oh, te extrae un abanico. ¿Está bien mejor, ¿eh? Sí. Próxima parada. Salesians. Salesians. Tenemos higas puntuales para comprarlo. Sí. Perfecto. Me da más de una hora. Entonces, siete, ocho y doce. Yo quiero a las nueces de... Que es cuando termina todo. Tira, Héctor. A ver. Si no les cortamos la masa. Hoy vais a ver cine en la playa, tío. Sí. Cada día una cosa. ¿Qué? No, he dicho que cada día una cosa. Ah, sí, cada día una cosa. Muy bien. Por la noche. Esta tarde sí van a los recreativos. Por la noche. Para... Ah, no. Por la noche. Fuera de entrar a la playa... Y no se. Cuando te volvias a hablar, ¿vale? No se. Porque te estás pasando genial, ¿no? Con lo que vives. ¿No? Sí. ¿Cuál es esta? Mira, nos están juntando con otro que va al Campello ¿Otro que va al Campello? El Campello Mira Héctor, el tram también hace cruce, pararon entrando y saliendo de la estación ¿Cuándo se va a desear? Por el mismo tiempo. Mira, esta es la amiga que está ahí al mismo tiempo que nosotros Y tiene algas toda la playa, pero tiene que la playa con una niña de algas, no las quita A ver, dice que está mal ¿Si? ¿Si? La ac goosebumps Ya. se va a llenar el asunto con tepetas se va a llenar el asunto con tepetas el grosón todo el rato se va a llenar una persona la figura del conocimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Mucha vista! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucha vista! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucha vista! 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 ¡Mucha! ¡Mucha vista! ¡Mucha vista! ¡Mucha vista! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué línea, papá? Línea 1, 3 y 4? Línea 1, 3 y 4. Gracias. 過 cifra. Lo vemos. Ya está. Hola. ¿Cómo no llega? Está linda. Está linda. Está linda. ¡Linda la 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 linda. Hablíamos de un человека. ¿Qué? 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 Normal, no va tan linda. La revista hemos venido por nosotros ni a favor, y vamos a empezar a... El tardo media hora desde el Campello hasta aquí, Nacho. La siguiente y otro más. Cuatro más. San Vicenç iba a ese. Así. Y orden de transport. Atención. El uso de mascarillas. Gracias, papá. Atención. Atención. Ya ha dicho. Pues todo lo que has oído. Es verdad que te lo digas, lo has oído. No, no. 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 Mercado. No, no. El siguiente no es otro, Nacho. Pero como es final de línea, podemos bajar tranquilo, ¿sabes, Nacho? ¿Por qué puerta, papá? No, por la de la izquierda. Por la de tu derecha. No, tu izquierda, perdón. No, 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 no. Es como. Qué rico, eh, papá. Sí. No, no, no. ¿Eh? Sí. Papá, enfoca al otro lado. Que se ha ido. Un montón. Enfoca arriba. Mira dónde estamos. Ya, en casa de ayer. ¿Vas a bajar a Nacho y yo cojo la silla? Sí, me encargo de Nacho. Sí, me encargo de Nacho de la silla. Y luego ya nos sentamos y ya nos vamos. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cuántos más nos escribes? ¿Sabes? ¿Sabes que no se van a usar? ¿Sabes? Estaba con las gafas y estaba así, tú y yo. ¿Por qué esta noche? ¿Por qué? Porque has estado levantando a hacer... Yo te he oído levantarte una vez a hacer pis. Y yo he despertado suerte. Y yo también. ¿Y a la noche? Nos acostamos a buscar la emoción media, ¿no? Pasadas. Hay veces que me tomo en la cama, ahora hasta suerte en la tarde. Nacho, ¿me entiendes que te mande un heladito o algo? Claro. Ahora subimos y empezamos a... Y vamos a la... Y a veces vemos una farmacia. Y una farmacia para comprar eso. Gracias. Creo que ha dicho niña, ¿no? Hay un mercado, ¿no? Un consumo. Aunque haya. Y te compras más galletitas y qué tal de esas faltas. Un zumo. Unas galletas. Un poquito de... No sé si por aquí habrá. No sé si por aquí cambió también de conductor. No sé. No, no creo que esté cambiando aquí. ¿Sabes por qué se estarán cruzando con otro? Ya ves, estás esperando que pasase este. Este, mira. El de venidor. Por eso estás esperando que pasase porque es el que va... Igual como es el de venidor y todo. Es que primero que venga. Ahora mira lo que hago. Próxima parada. Luceros. Fin de trayecto. Fin de trayecto. Den more the night. Oye, ¿cómo te ponen la crema Sergio bien? Sí. ¿Y te dejas? ¿O te cabreas con él? Por ahí andamos. Por ahí andamos. Váyatela. Lo que hay que oír. Por ahí andamos. Por ahí andamos. ¿No significa que sí? Sí, por ahí andamos. ¿Qué le pone? Pero de cabrón por ahí andamos. Una parada. Y que te van las camisetas bien, ¿no? Sí. Bueno, fin de trayecto. Pero no ha dicho nada, ¿eh? Que conste. Adiós, seguidores. Nos vemos pronto en la web.